Y un hombre identificado como José Ángel Miranda, de 36 años, fue asesinado en el cantón El Divisadero del municipio de Panchimalco. Se presume que se trata de una pugna interna de pandillas que operan en esa zona. Pues desconocemos porque nadie ha brindado detalles de lo que ocurrió. Solamente se informó sobre la persona fallecida y no tenemos mayores detalles. ¿Es un enfrentamiento? No, no hemos escuchado nada sobre propuestos enfrentamientos. No le puedo brindar esa información porque la desconozco. En el hecho también resultó lesionado otro sujeto que fue trasladado a un hospital.